El coro de cámara y el ballet folclórico de la Universidad Autónoma del Estado de México presentan el programa musical dancístico al son que me cantes bailo. Una propuesta escénica versátil en la que con música de cámara en vivo e interpretaciones de canciones mexicanas y huapangos, el grupo de ballet deleitaba a los asistentes con sus coreografías espectaculares. A cargo de la maestra Sonia Pérez, el grupo de ballet lleva más de 20 años colaborando con distintas orquestas y coros, así como grupos de jazz alternativos adaptando el baile a la escena musical en turno. ¡Gracias!